Alan Matamoros junto a sus hermanos son unos jóvenes emprendedores quienes nos enseñan que la falta de empleo no es una limitante para cumplir nuestros sueños. Alan es un maestro de educación primaria quien ante la falta de una plaza laboral decide crear un pequeño negocio, la venta de sandwich. Conozcamos parte de su historia. Este joven de 25 años de edad es admirado entre los porteños por poseer un gran espíritu emprendedor. Siendo maestro pero sin contar con una plaza de trabajo, no le importó vestirse de panadero y vender en su motocicleta por toda la ciudad los sandwich de barbacoa, el producto creado junto a sus hermanos Miriam y Junior Matamoros. Pues estuve un tiempo aplicando a una plaza, estuve buscando trabajo, movilizándome, buscando oportunidades como dicen comúnmente, buscando una palanca para poder ayudar, ayudarme, pero no se dio la oportunidad. El pequeño negocio inició hace cuatro meses y se llama panier, que significa canasta en francés. Su rutina diaria de trabajo inicia desde muy temprano. La hora de levantarse de ellos es a las cuatro de la mañana, que es la hora que comienza la preparación, comienzan ellos todo, el procedimiento y mi hora de vender es a las seis y media. A esa hora vengo aquí, ya que no vivo aquí y comienzo la rutina. Vengo yo, deposito los sandwich en la canasta, luego los pongo en mi motocicleta y luego continúo mi rutina, buscando alguna zona donde sea más comercial para poder vender. Luego a las diez y media, once, estoy terminando la primera rutina, vengo a almorzar aquí, me relajo un poco y comienzo la siguiente rutina a las dos de la tarde, dos y media. Afortunadamente el producto ha sido bien aceptado entre los porteños y la prensa pudo comprobarlo, pues en menos de una hora Alan vendía rápidamente su sandwich. Son buenos, si los otros días los probé y por eso le digo yo que les vamos a acoperar, están deliciosos. Ha emprendido un buen negocio, porque la comida es bien vendible y máximo tan rico y delicioso que los hacen ellos los sandwiches. Lo felicito a él, verdad, porque sé que Dios le dio que esto va para cosas grandes. La parte administrativa y de estrategia está a cargo de su hermana Miriam Matamoros, quien señala que la materia prima de su producto es totalmente porteña. Consideramos que así como nosotros somos emprendedores de Puerto Cortés, también tenemos que consumir lo nuestro. Y la panadería pues nos hace un pan especial, propio para panier, que lleva queso, hierbas y conseguir las verduras, los vegetales más frescos, el pollo más fresco, para que de esta manera nuestros clientes puedan quedar satisfechos en cuanto a sabor, en cuanto a calidad y en cuanto a precio. Entretanto el área de producción está a cargo de su hermano Junior, quien asegura que trata de expandir su producto en cada rincón de la ciudad. Nos enfocamos también en todas las personas que andan en la calle, también vamos a oficinas, vamos a escuelas, supermercados, diferentes tiendas, lugares de comida, pareciera que no, pero las personas que comen están en los lugares de comida y ya están un poco aburridas de la comida de ellos y quieren probar algo diferente y esos son nuestros mercados. ¿Pero cuál será ese ingrediente clave que hace que los sandwiches de barbacoa sean exquisitos? Pero los ingredientes del sándwich es un sándwich barbacoa, el cual lleva pollo en salsa barbacoa, lechuga, un aderezo especial y el pan que es hecho en panadería, especial para el producto. Por el momento el pequeño negocio panier no cuenta con un local fijo, sino que el producto se distribuye de manera ambulante. Alan confía en que Dios abrirá puertas para que sus sándwiches se puedan distribuir en todos los negocios porteños. Ahí esperamos en Dios que se puedan abrir las puertas de algunos negocios, de algunos Starbucks, para poder distribuir nuestro producto en gasolineras, en pulperías, en supermercados. El claro ejemplo de superación de estos jóvenes sin duda alguna les permitirá hacer de su negocio una gran empresa. Reporta para la Prensa Televisión, Karen Mendoza, Cámaras, Franklin Muñoz.